A los 41 del segundo, cuando parecía que todo terminaba en cero, apareció esta jugada por izquierda, Pichifuertes que le da a Mugni, que la aguanta, el pibe que ha tenido realmente un trabajo digno de cuando Colón estuvo en posición ofensiva, él fue uno de los más claros. Aquí habilitando de taco a Prediger, que se soltó, y Chevantón, que pasó entre dos de Lanús, y definió como saben los goleadores, colocó Ondalá contra el palo izquierdo de Marquesín. Con este gol ganó Colón, aprovechó una de las que tuvo en un segundo tiempo, en donde lo había dominado los primeros 20, y donde después se había quedado. Lanús, a pesar de haber colocado dos extremos en el segundo tiempo, de jugar prácticamente con tres delanteros definidos, como único puntero, Fer. Ahí está, entonces. Sí, recordar, Fernando, lo que se viene. Recordar lo que se viene, perdón, Fer. A las 19.30, Olvoy frente a Tigre, y a la misma hora, es decir, en un rato nada más, Atlético de Rafaela con San Martín de San Juan. Mañana, los dos únicos partidos, a las 15, Godoy Cruz con Neubels y Belgrano con Estudiantes, y el lunes 19.10, Racing y San Lorenzo de Almagro. Mucho más para repasar y para informar, Alejo. Claro, para ver con números lo que les mencionaba recién, Fernando. Boca tiene 20, Arsenal 18, Vélez y Newell Solvoix de Rosario 16. Newell tiene la posibilidad mañana de llegar a 19. Estudiantes tiene 15, tendrá la posibilidad también de trepar a 18. Tigre 14, Colón 13, Unión 12, Argentinos 11, Belgrano 11. Por supuesto que algunos de estos equipos que mencionábamos todavía deben jugar sus partidos. Hasta ahí. La parte de abajo, Olimpo y Tigre están en zona de descenso directo, Atlético de Rafaela y San Lorenzo de Almagro están en zona de promoción. Un poco más arriba, Old Boys y San Martín de San Juan. Le vemos a Santa Fe. Señoras y señores, hoy hemos repasado lo más importante de esta fecha 9, con Alejo, con las posiciones.